Contrabando Sonido y presente para toda la gente Encontré acá un chico que le veo cara conocida La gente nos interrumpe como siempre Ya estamos acostumbrados Tiene unas palabras para decirnos Aguante Canal DJ de Álvarez Hola, soy de San José, me llamo Fede Estamos para Canal 16 Ya tengo un amigo No, este no es mi amigo, este es mi amigo Fernando ¿Vos de dónde sos? San José, la esquina Perfecto, ¿qué te parece Nox? Nox, muy bueno Muy bueno Estoy arriba del escenario para mostrarles a ustedes a Gonzalo en primer plano Así que disfrutalo en Contrabando ¡Gracias por ir a la gente! ¡Gracias por ir a los demás! Hola ¡Gracias por ir a la ll successfully! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!